Último tiempo del verano y del tiempo. Y es que me mudo. Sí, ya. Mudo podías quedarte. Tú no callas ni aunque te paguen. Vas entendiendo. El sábado igual empezamos con alguna nube, pero se espera que el día abra. Calabra. La temperatura sube. El domingo, sol y punto. La temperatura subirá algo más todavía. Ah, y el otoño entra a las 11 menos cuarto de la noche. Minuto abajo. O sea que entra a las 22.44. Mejor, porque 45 rima con estantería. Pues anda, que otoño. Adiós. Bueno, lo dejaremos en un hasta luego. Eso es. Que nos echen de menos. Esto no es una previsión oficial. Si va a hacer planes, recuerde que esto es Asturias. En caso de duda, mire por la ventana. ¡Pero llueve! ¡Se acabó!